¡Hola a todos! Bueno, como ven aquí abajito en el tutorial hoy vamos a ver un huevo Kinder Slime Sorpresa casero, hecho por mi y bueno chicos, así es más o menos el huevito, dice Kinder Slime Sorpresa, y acá tiene lo de las rayitas rojas como los Kinder originales, por atrás es blanco, y está súper gordito por esta parte de aquí así que chicos, vamos a empezar abriendo el huevito Kinder Bueno chicos, vamos a abrirlo lo pegué con silicona, así que no creo que es tan fácil abrirlo, bueno aquí está es un poco difícil porque pensé que no iba a pegarse con mi barra, así que dije, hay que pegarlo con silicona, pero no vamos a romper así de más para que puedan ver que hay adentro y ponganme en los comentarios si quieren que haga un huevito Kinder gigante casero, bueno aquí ya está esto de acá y aquí encontramos estos dos sobrecitos quería ponerle más colores así, pero no encontraba y bueno en este de aquí dice Galaxy Slime y en este dice Sky Slime Slime de Cielo, dice como Slime de Galaxia, así que vamos a ver los dos Slimes y bueno chicos vamos a empezar abriendo el Galaxy Slime, esta bolsita de aquí a ver, vamos a ver que tal es el Slime no le añadí mucha cantidad porque si no llega así como que muy gordita la bechita y debe entrar en el huevito bueno chicos, más o menos esta es la cantidad que viene de Slime es moradito y cuando lo abres es cristal o sea, si el color no es cristal pero cuando lo abres es transparente con brillitos plateados así que está súper lindo y se ve súper bien y bueno chicos así es el primer Slime luego quiero que comenten cuál les gustó más el Galaxy Slime o el Sky Slime bueno este es el primero que es el Galaxy Slime y vamos a ver el segundo que es el Sky Slime o el Slime Cielo a ver es un celeste con brillitos plateados a ver lo que se puede matar es más pequeñito pero bueno bueno chicos aquí está el Slime es como que un poquito más líquido por así decirlo que el Galaxy Slime y es celestito con brillitos miren también está súper lindo con el Galaxy Slime y comenten cuál les gustó más a ver chicos vamos a mezclar vamos a separar esto en dos partes del celeste vamos a dejar uno acá y otro al frente y del Galaxy vamos a también separar dos uno acá atrás y otro al frente y vamos a mezclar el Galaxy con el Slime Cielo o Sky Slime y vamos a ver qué color forma bueno este con pegamento transparente y este con blanco pero vamos a mezclarlo a ver qué tal se ve para que puedan votar entre los tres cuál les gusta más la combinación de los dos el Sky Slime o el Galaxy Slime bueno lo he hecho que se sirve un poquito menos pero vamos a mezclarlo bien y los veo y bueno chicos aquí están los tres Slimes está el Galaxy Slime la mezcla de los dos y el Sky Slime bueno chicos comenten cuál les gusta más el Galaxy Slime el Sky Slime o la combinación de los dos bueno ya que está eso y vayan a comentar ahorita vamos a ir con los saludos un saludo para Auri Vera para Catalino Aguirre para Londra Ángulo para Yasmin Antonella Juárez un saludo para Paola Alejandra y para Zaira Saray Rodríguez para Saúl Stone para Vicky Youtube para Alexa Nicole Bless para Mayara y mis hermanas para Geraldine Dalab para Ana Excelen Música Barrios para Conita Kawai para Tebe Melisa para Guadalupe Nievas para Rosalba Torres Becerra para Azul Almirón para Niki Laf para Mave Salazar para Tere Anaya para Najaira Tejada para Somos Guays para Siona para Siona Nicole para Ari Hari para Luciana Bando Anikama y por último para David Jofre Moya Estos son los saludos de hoy era un minuto pero hice un minuto y 30 segundos bueno chicos no olviden comentar cual les gustó más y bueno chicos si les gustó este video no olviden regalarme su like suscríbanse si aún no lo están comentar que les pareció el video y bueno chicos bye comenten que quieren para el próximo video ¡Gracias!